...solidarizarnos y protestar y lanzar un mensaje y decir aquí estamos... ...solidarizarnos con los recortes tan graves que se están produciendo en muchas comunidades autónomas. Se han reducido salvajemente las plantillas, se han empeorado considerablemente las condiciones laborales del profesorado. Por eso, y porque queremos que en Castilla y León esto no se produzca, hemos convocado estas concentraciones.